Nosotros iniciamos nuestra carrera musical partiendo de componer, componer música para diferentes artistas como lo de Raycon, para el señor Budzi, Mike Bahía, para diferentes artistas que hoy por hoy son top a nivel de la industria musical y eso nos tiene súper contentos, a raíz que de pronto el último sencillo de Raycon es de nosotros y eso nos halaga mucho que nuestra música la acojan como objetivo. Básicamente lo que van a conseguir es música en la cual se van a sentir identificados, se viene una canción que se llama Quiero Conocerte, es una canción que ya llevamos trabajándola un año, ha llevado una aceptación increíble en Latinoamérica y esperamos que este enero del 2016 se impacte mucho más con lo que viene de Ardeny Camp. Que viene el video de Quiero Conocerte, el remix ya está hecho con diferentes artistas a nivel nacional, son dos y pues estamos súper contentos por eso. La producción fue aquí en la ciudad de Bogotá, todo fue en estudio y lo que se puede encontrar es que ese video no lo van a encontrar en ningún lado definitivamente ese es Ardeny Camp. Lo que se van a encontrar es una canción muy fresca a la cual pueden dedicar, a la cual se pueden sentir identificados y de tal manera el video es así, o sea, los va a llevar a un momento en el cual digan wow. También van a encontrar que pronto nos salimos del estigma de la mujer voluptuosa, la respetamos, las queremos mucho a todas las mujeres pero en esta ocasión es una niña muy bonita, muy especial, que tú la miras y agrada. La semana que estuvimos acá grabando nuestra primera canción estuvo Robert Taylor en el estudio y nos escuchó y nos halagó mucho que quisiera hacer parte del proyecto. Robert para nosotros es un maestro, además que ha consolidado sonidos y al punto de que para nosotros es un halago espero que él en ese momento nos diga mira yo quiero hacer participe de esa canción, quiero producirla junto a Weishar y pues nada, súper súper contento por eso. Con tus ojitos café y tu boquita de miel, tú me enloquece que hay Nos pueden seguir por todas las redes como arroba a r j a n i k e m Arjanicam Los fantásticos Cuando el amor llega a tu vida Arjanicam 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 Arjanicam